Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Estamos en la celebración de los 15 años del programa Brilla. Y vamos a tener el show de Mike el 31 de octubre para compartir con toda la población del departamento del Cauca esta buena noticia y esta alegría que nos embarga de cumplir estos 15 años con el programa Brilla y sobre todo en el departamento del Cauca. Tenemos a Mickey Mouse, tenemos a Frozen, tenemos a Encanto, tenemos más de 60, 70 personas en tarima compartiendo cada uno de estos show con toda la población del departamento del Cauca. Los invitamos realmente a compartir este espacio en familia, este espacio creado para los niños, pensado en ellos porque ustedes saben que el 31 de octubre es el día de los brujitos y que muchos pues no tenemos a dónde ir porque en Popayán no hay muchos espacios de esparcimiento. Entonces, pensando en ellos, hemos generado este espacio donde vamos a tener rifas, premios a los mejores disfraces y vamos a tener unos invitados especialísimos, niños de fundaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y bueno, la invitación es que se acerquen a nuestros aliados comerciales. Recuerden que estas boletas no tienen costo y allá los esperamos a partir de las 2 de la tarde. Lo más importante de Brilla es haber podido, digamos, facilitar la vida de los habitantes del departamento del Cauca, haberles acompañado en su crecimiento. Recordemos que les dije que le facilitamos movilidad, le facilitamos educación, le facilitamos crecimiento, pero sobre todo calidad de vida. Es a eso a lo que le apunta el programa Brilla. Brilla, de la Compañía Energética de Occidente, te invita a celebrar sus 15 años con un maravilloso show infantil. Disfruta los personajes de Disney, la casa de Mickey Mouse, princesas, La Granja de Simón, Encanto, y mucho más. Este domingo 30 de octubre a las 2 de la tarde en el Coliseo La Estancia. Pregunta por tus boletas imposto en tu aliado Brilla de Confianza. ¡No faltes! Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.